Proclamando la Buena Nueva al Mundo 101.7 FM ¡Vamos todos a cantar en la Natividad! ¡Natividad! ¡Natividad! Ha nacido el Redentor, llegó la Navidad Nos trae bendiciones, ilumina nuestro hogar La fe y la esperanza en ti renacerán Sentirás cada instante su amor y su bondad ¡Vamos todos a ver en que llegó la Navidad! ¡Vamos a ver al niño Dios que está en el portal! ¡Vamos todos a ver en que llegó la Navidad! ¡Vamos todos a cantar en la Natividad! ¡Somos la voz de Dios y tú eres Padre! ¡Vamos todos a cantar en la Natividad! 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 Amén. Acto de contrición, Rey Altísimo, Señor y Creador universal de todo lo que tiene ser, que quisiste nacer en un pesebre, para enseñarnos el amor a la humildad y la mortificación. Aquí está en vuestra presencia divina el polvo inútil y ceniza a quien solo vuestra dignación inefable ha levantado a la gracia, que ni supe ni pude merecer. Me pesa haber correspondido con tanta ingratitud a tanta bondad. Quiero seguir, Señor, vuestro ejemplo. Te lo pido. Que llenes, que libres de pecado, único mal, que no pude soportar de vos, que sois de la verdadera vida, hijo unigénito del Padre, al cual ofrezco, como hostia pura, santa y agradable a Dios. Dios, dígnate, Señor, si es de vuestro agrado, concederme todo lo que nosotros te pedimos en esta novena. Amén. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que les diste en vuestro hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que hecho hombre, en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro hijo humanado, suplicando por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació, y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres mi Señor, recién reconociido de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres mi Señor, recién reconociido de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres mi Señor, recién reconociido de los siglos. Amén. Consideración del día noveno. La noche ha cerrado del todo en las campiñas de Belén. Desechados por los hombres y viéndose sin abrigo, María y José han salido de la inhospitalaria a población y se han refugiado en una gruta que se encontraba al pie de la colina. Seguía a la reina de los ángeles el jumento que le había servido de humilde cabalgadura durante el viaje, y en aquella cueva hallaron un manso buey. El divino niño, desconocido por sus criaturas racionales, va a tener que acudir a las irracionales para que calienten con su tibio aliento la atmósfera helada de esa noche de invierno y le manifiesten con esto y con su humilde actitud el respeto y la adoración que le había negado Belén. Pero ha llegado la medianoche y de repente vemos dentro de ese pesebre, poco antes vacío, al divino niño esperado, vaticinado, deseado durante cuatro mil años con tan inefables anhelos. A sus pies se postra a su Santísima Madre en los transportes de una adoración de la cual nada puede dar idea. José también se le acerca y le rinde homenaje con que augura su misterioso e imponderable oficio de padre putativo del Redentor de los Hombres. La multitud de ángeles que desciende del cielo a contemplar esa maravilla sin par, hace vibrar en los armoníos de esa gloria en excelsas que es el eco de la adoración que se produce en torno del trono del Altísimo, hecha perceptible por un instante a los oídos de la pobre tierra. Convocados por ellos vienen en tropel los pastores de la comarca a adorar al recién nacido y presentarles sus humildes ofrendas. Ya brilla en el oriente la misteriosa estrella de Jacob y ya se pone en marcha hacia Belén la caravana espléndida de los Reyes Magos que dentro de pocos días vendrán a depositar a los pies del divino niño el oro, el incienso y la mirra, que son símbolos de la caridad, de la adoración y de la mortificación. Oh, adorable niño, también los que hemos hecho esta novena para prepararnos al día de vuestra Navidad, queremos ofrecer nuestra pobre adoración. No la rechacéis. Venid a nuestras almas, venid a nuestros corazones llenos de amor. Encendad en ellos la devoción a vuestra santa infancia, devoción que realmente practicada y celosamente propagada nos conduzca a la vida eterna. Líbranos del pecado y sembrando en nosotros todas las virtudes cristianas. Oración a la Santísima Virgen Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad merecestes que todo un Dios os escogiese por madre suya os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hicieran esta novena para el nacimiento espiritual de vuestro hijo adorado. Oh, dulcísima madre, comunicarme algo del profundo recogimiento y divina ternura con que aguardasteis vos para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle, por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Oración a San José. Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre Putativo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan altos ministerios y os adornó con todos los dones, proporcionales a tan excelente grandeza. Oh ruego, por el amor que tuviste al divino niño, me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le vea y le goce en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como en el Espíritu Santo, siempre con el Espíritu Santo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, Dulce Jesús mío, mi niño adorado, Ven a nuestra casa, mi niño adorado, ven a nuestra casa, traza el maníñito, ven a nuestra casa, Oh, sapiencia suma, del Dios soberano, que al nivel de un niño, te hayas rebajado, oh, divino infante, ven para enseñarnos, la prudencia que hace, verdaderos sabios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestra casa, mi niño adorado, ven a nuestra casa, mi niño adorado, ven a nuestra casa, mi niño adorado, raíz sagrada de José, que en lo alto presentas al orbe, tu fragante nardo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, Dulce Jesús mío, mi niño adorado, Dulcísimo niño que ha sido llamado, lirio de los valles, bella flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niña adorado, dulce Jesús mío, mi niña adorado. Ven a rechazarme, niñito, ven, no tardes tanto, ven a rechazarme, niñito, ven, no tardes tanto. O lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esprendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Dulce Jesús mío, mi niña adorado, dulce Jesús mío, mi niña adorado. Ven a rechazarme, niñito, ven, no tardes tanto, ven a rechazarme, niñito, ven, no tardes tanto. Rey de las naciones, en Manuel Preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño, niño que apacientas con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Dulce Jesús mío, mi niña adorado, dulce Jesús mío, mi niña adorado. Ven a rechazarme, niñito, ven, no tardes tanto, ven a rechazarme, niñito, ven, no tardes tanto. Abrácense los cielos y llueva de lo alto, viene chorrocío como riego santo. Ven, hermoso niño, ven, ven, Dios humanado, luce hermosa estrella, brota flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niña adorado, dulce Jesús mío, mi niña adorado. Ven a rechazarme, niñito, ven, no tardes tanto, ven a rechazarme, niñito, ven, no tardes tanto. Ven que ya María, previene sus brazos, de su niño vea en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestra sangre, mi niñito, ven nos al descanso Ven a nuestra sangre, mi niñito, ven nos al descanso Del débil auxilio, del doliente amparo Consuelo del triste, luz del desterrado Vida de mi vida, mi dueño adorado mi constante amigo, mi divino hermano. Dulce Jesús mío, mi niña adorado, dulce Jesús mío, mi niña adorado, ven a rechazarme a mi niñito, ven a otra vez canta, ven a rechazarme a mi niñito, ven a otra vez canta. Ven ante ti mis ojos, de ti enamorados, besé ya tus plantas, besé ya tus manos, prosternado en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Dulce Jesús mío, mi niña adorado, dulce Jesús mío, mi niña adorado, ven a rechazarme a mi niñito, ven a otra vez canta, ven a rechazarme a mi niñito, ven a otra vez canta. Ven salvador nuestro, por quien suspiramos. Dulce Jesús mío, mi niña adorado, dulce Jesús mío, mi niña adorado, ven a rechazarme a mi niñito, ven a otra vez canta, ven a rechazarme a mi niñito, ven a otra vez canta. Oración al niño Jesús Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús, que dijisteis a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiante y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo, por los méritos de mi infancia, y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos a expresaros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos, por los méritos infinitos de vuestra encarnación y de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de vuestra divina providencia, acogeréis y despachando favorablemente nuestra súplica. Amén. Corre caballito, vamos a pelear, a ver a María y al niño también. Corre caballito, vamos a pelear, a ver a María y al niño también. Al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. El ángel Gabriel, anunció a María, que el niño también, anunció a María, que el niño divino de la nacería, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Corre caballito, vamos a pelear, a ver a María y al niño también. A ver a María y al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Muchísimas gracias. Hemos finalizado el noveno día de la novena al niño Jesús. Nos preparamos para la Santa Eucaristía y posteriormente, bueno, vamos a recibir al niño Jesús, que está naciendo ahorita a las 12 de la noche. Muchísimas gracias y la Santa Eucaristía, que es el culmen de toda oración. En 101.7, todo el tiempo es Navidad.